Aló, 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 bueno, aquí siguiendo con la pregunta número 8, que es la última, la última pregunta dice Crear un mail spoofing solicitando información de su víctima, y esta se conecta a su página clonada Bien, siguiendo con los pdf del profe, me estoy valiendo de aquí, de este de aquí, dice mail spoofing Si, entonces aquí en este, en este pdf, vamos a seguirlo, vamos a, a seguirlo para que, para completar, no, el, la pregunta Vamos a echar un pdf, bueno, es un poco largo y un poco distinto, hay que echarle mano aquí, o sea, si no, no, no va a salir nada Bien, entonces este, en el cali, en el cali linux ya, supuestamente ya tienen que ustedes, o ya está instalado O si no, no lo está, debe instalarlo, con estos comandos, apt-get install postfix, y el otro apt-get install mail-outils Yo estoy usando aquí Fedora, que ya instale el postfix, también instale el mail-outils, pero aquí en Fedora se llama mail-x Que viene haciendo lo mismo que esto Una vez hecho eso, como dice acá, empezamos el, a correr el, el programa, el postfix Entonces aquí en Fedora es, system, ctl, stack, postfix Y ya está corriendo, podemos verlo acá, haciendo un status Y aquí está activo, eh Hasta ahí normal, bien Aquí hace lo mismo el, pero en Fedora, en que digan Eh, en el cali, está usando esto acá, etc.inil.d, post-start Entonces aquí, te está mostrando, en ok, que está, que ya inició Vía, si está, etc.a también está usándolo Después lo que hace es, va a entrar a esta página de acá Que, aquí falta, no es Lo que va a bajar es este de acá, ses.git, ¿no? Pero, si ustedes le siguen Esta de acá, lo que puso el profe No, no sale, no es, no es tan No, si te lo pones, no te va a llevar a esta dirección A este lugar Te lleva a este lugar ¿Ves? SES Y eso es lo que tienes que descargar Lo voy a descargar en punto, sí Pero para Para seguirle más, este El Al pie de la letra al profe A esa parte Porque aquí nos está pidiendo En visor Nos está pidiendo, aquí, git clone Git, son dos comandos Git y clone Entonces Aquí, ahí se llama Al hacer git clone Vamos a poner aquí Git Clone Espacio Y se van hacia la página Esta de acá Hacia esta página Abren acá Y se pone acá Clic derecho Copiar Abren la terminal Y la ponen acá Pegar Una vez que Le hayas dado enter Una vez que le hayas dado enter Bueno, me voy a ubicar acá En mi En mi home Listo Usualmente el cali va a ponerse acá Pero como es root También de pronto Se va a poner aquí En root Ahí creo que se va a poner allí Pero yo no estoy en eso Pero yo no estoy en eso El asunto es que Él va a bajar Un archivo Sí Va a bajar Este Que se llama Una vez que descargue Hace un LDS Para que liste Lo que Los archivos Con ese comando Ha descargado Esto de acá CES Un archivo Sí Seguimos por acá Entonces Inclusive dice Git ¿No? Y acá dice CES Entonces acá es .git CES CES es Hasta Esta palabra CES Es hasta acá nomás Y una vez que entres Una vez que entres Vienes acá Clic aquí Y clic derecho Y copias Bien Siguiendole al profesor Entonces hasta acá Ya hemos entrado a esta página Y ya he descargado esto Y después vamos a ver Acá viene Un poquito El enredo Acá dice Nano Puedo usar Nano O cualquier otro Editor de texto Dice Nano CES Config MainUser Entonces El MainUser Es el que vas a Vas a cambiarlo Sí Vamos a ver Como aquí es el CES Vamos a ver Vamos a entrar CD CES LS otra vez Vamos a mirar Que tiene Aquí según eso Me está diciendo Que es MainUser Vamos a ver Si hay MainUser Por acá No hay Ah pero dice Config Entonces entramos acá En Config Mira LS otra vez Y aquí está Mail A ver MainUser Aquí está MainUser Y en MainUser Entramos Y ponemos Esto de acá Su ejemplo Dice PPK Arroba Tal no Palaciodegobierno Punto com MailUser Mail Espacio User About Salary Y aquí ponen Ustedes Su Ponen Su Su Correo Bien Ponen Su correo Ahí Y Este Guardan Y Cierran Bien Y ahí Hice Esa parte De ahí Después Que dice Dice Nano SES Config SES Punto A ver Se refiere A este De aquí Pin SES Punto Ya Entramos Y me dice Que aquí vamos a poner SES Punto Edu Punto P Bueno Aquí le he puesto Punto 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 Poner el dominio Que hemos configurado Al instalar POS POSFIX Y ahí sale el POSFIX Pero que dominio está pidiendo Será el de SISEN Habrá que entrar al POSFIX Y configurarlo Voy a hacer un paréntesis Un momentito Bien Ahora Creo que nos habíamos quedado En esta parte de acá Nos quedamos en Que En esta dirección Que se llama Nano SES Config May User Abren con su editor de texto Y van a escribir Todo esto de acá Que ustedes ya tienen Su Vpt El profe Me supongo que deben Tenerlo todos Y después Van a esta otra dirección Que dice Nano SES Config SES Punto CFG Y abren con su editor de texto Y aquí van a poner En el domain SISEN Punto Edu Punto P Su servidor Que es 127.01 Que es de su máquina Su tipo POSFIX Barlog Mail Punto Log Eso lo dejan Tal cual Esto lo único que cambia Lo único que van a agregar O cambiar Es esto que dice SISEN Punto Edu Punto PE El cual Este Ahí cuando Empiece a correr El programa Esto de acá No va No existe Entonces van a tener Que crearlo Van a tener Que crearlo En esta ruta En Slash Bar Slash Log Slash Mail Punto Com Punto Log Bien Entonces Salgo aquí de esto Bien Seguimos Ahora acá Nos dice Nano CES Data En esta parte De acá Vamos a retroceder Vamos a ver Que cosa hay acá LS No hay nada CD Voy a limpiar Lo que está Todo Que se ve Esto Bien Otra vez LS Si se dan cuenta Cuando uno va entrando A un sitio A un apartado O dentro De un archivo Esto de acá Va a ir cambiando Ahorita En este momento Está en el apartado Config Entonces Vamos a retroceder Un paso Con CD Espacio Dos Punto Punto Ya estamos En CES Hacemos un LS Otra vez Y aquí nos dice Nano CES Data Si se dan cuenta Entonces por aquí debe Aja Aquí hay un data Nos metemos CD Data LS Y ahí está Y vamos a ver Que tiene adentro LS Tiene el Archivo Data No Estamos Dentro de data Lo que Lo que no hay Y el profe Aquí está Agregando Dentro de HTML Punto Text Que no es Que de pronto No lo van a encontrar Entonces lo que Tienen que hacer Es primero Crear Ese archivo Ese Fichero Touch HTML Punto Text Bien Lo Le dan Enter Y empieza a crear Una vez creado Van a editarlo Bing Si Lo editan Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Vamos a ver Que tiene Vamos a salir un rato Vamos a salir un rato Está en data Y escriben Todo esto De acá Adentro Bueno Vamos a escribir El profe Aquí no dice Que nada No se Es data Pero El lugar Data No es Un No es un Fichero En la cual Tu vas a Vas a Meter datos Ni mucho menos Escribir nada Porque es una Carpeta Si Entonces aquí Debió poner C C C C C Data Porque aquí Porque si yo hago Acá Mira Si yo retrocedo Y hago Un Un Nano Como dice Nano C Data Estoy creando Un archivo Pero no es No es Un Si lo hago Con Bing Estoy creando Un archivo Ahí Con Data Pero no No es el Caso No es Data Entonces Lo que Lo que Quiso Tal vez Decir Profe Es Entrar Acá CD Data Y si Le hago Un ls Entonces Ahí está Este archivo Que se Está editando Que se llama html .txt Este de acá Y hacemos Un bin html Y ahí Dentro de este Fichero Van a escribir Escriben Todo esto de acá HTML Todo esto Si yo lo he Cambiado un poquito He cambiado Estas palabras Y esta url La verdad Que no sé Si existirá Error 404 Eso es lo que Registros 20 minutos Ahí donde Tiene que enviar Bueno Entonces Seguimos Con el Profe Aquí Y Nos Acá Bien Una vez Hecho Eso Salimos Que sigue El paso A este De aquí Pero Previamente Voy a Voy a Eliminar Un Archivo Que He Creado Dentro De Confi Un Un Momento CD Confi Ingreso Tengo Que borrar Este De acá RM Guión Guión F HT ML Listo A ver Borrado Ok Limpiamos Clear De ahora Me voy a Ubicar A ver Dentro De ese Si Dentro De ese Según Esto Si ven Aquí Dice Descarga CES Entonces Pero el Mi Lo ha Descargado En La Home No En Descarga Bien Entonces Estamos Acá CES Y Estamos Dentro De CES Y Aplicamos Todo Este Comando Vamos A CES Copiar Y Lo pegamos Pero como No lo va a copiar De una Entonces Si se ven Si se dan cuenta Hay uno que dice CES Punto Pi Vamos Vamos a ver Se está Refiriendo A eso De acá CES Punto Pi Y entonces Leas Chemot 400 Y Vemos Su Estad Que Cosa Que Como Que Cambio Le ha Puesto Solamente Lectura Read Entonces Limpiamos Acá Entonces El va a correr Acá Pero Vamos a ponerlo Después CES 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 Punto Pi Espacio Guión Guión Text Espacio Guión Guión Config 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 Espacio Conf Slash CES Punto CFG Espacio Guión Guión Mail Mail User ¿Se acuerdan Ese Fichero? Mail User Bueno Sigue escribiendo Conf Conf Slash Mail Punto User Espacio A ver A ver Dice acá Tiene que seguir Esta Lo que ha escrito Aquí El prof Entonces Dice aquí Ehm Si A ver A ver Estamos Si es Text Config Guión Bajo File Config CES Punto CFG Espacio Mail User Config Slash Mail User Espacio Guión Guión HTML Guión Bajo File Espacio Data Espacio Ehm Slash HTML Punto Text Espacio Guión B Si se dan Cuenta Estos son los archivos Que Que tiene Dentro de estas Carpetas Data Si CES Punto CFG Después tiene El Mail User Y esto que está El HTML Creo que está en la Carpeta Data Y estos dos Están en la Carpeta User Y con Este Comando De acá Vamos a ir Al principio Y con Este Comando De acá Punto Slash Empieza A correr El Comando Interpretando O Ejecutando Los Ficheros Que están En cada Carpeta De ellas Permiso De negado Vamos A darle Sus Permisos Chemot Chemot Entonces CES Punto Py Cuatrocientos Ahora Vamos A Probar A Ver A A ver Un momentito Disculpen Amigos A ver Entonces Si Seguimos Estamos Dentro De la Carpeta CES Le hacemos Un LS Y Vemos Que El Comando Que va A correr Acá Es El CES Punto Py Entonces Para darle Permisos De ejecución Como dice Acá Lo cambiamos A Chemot CES Punto Py Y le ponemos 755 Chemot Centro Centro Amos Centro Miramos Otra Vez Miramos Ahora Que Permiso Le ha Dado Tiene Lectura Escritura Todo Tiene Bien No era 400 Era 755 Me he Equivocado Y Una vez Hecho Eso Dentro De La Carpeta CES Ahora Si Vamos A Correr Todo El Comando Este De Acá Que Va A Hacer Acá Va A Correr Va A Interpretar Este Comando Que Es .py Termina En Py Porque Viene Del Lenguaje Este Que Se Lama Python Que Va A Interpretar Con Estos Dos Comandos Con Este Comando Que Va A Interpretar File Config File Que Está Dentro De Config Dentro De CES Hay Una Carpeta Config Creo Que Ahí Está Dentro De Config Dentro De Config Dentro De Config Está CES .cfg Dentro De Config También Está Mail User Dentro De Data La Carpeta Data Que Es Esta Está El HTML .text Que Si Ustedes Entran Ahí Lo Van Encontrar Y Dentro De Ellos Bueno Ponen Lo Que Ya Se Escribió Ponen Esto De Acá Lo Escriben Ok Y Ahora Si Corremos El Comando Damos Enter Aquí Nos Dice Usando CES Para Usarse CES Para Un Propósito Malicioso Es Ilegal Usalo Bajo Tu Propio Riesgo Estás De Acuerdo Le Haz Que Si Y Es Y Me Está Redirigiendo A Mi Correo Y Así Sale Acá Al Profet Le Sale Igual CES El PPK Arroba No Se Que Cosa Palacios Gobierno Punto Com Y Su Correo Profile Y Ahí Termina Todo Inclusive Vuelve A Correo Y Le Sale Error No Es Falta Aquí Vamos A Correo Sin Nada Falta Un Archivo Falta Una Opción Más Lo Que Hace Este Comando Es De Aquí De Estos Corre Como Root Corre Este Archivo Este Este Fichero Este Fichero Hace O Empieza A Leer Los Demás Ficheros Que Están En Cada Carpeta Y Este Interpretando O Ejecutando Lo Que Se Le Ha Escrito En Cada Archivo De Ellos En Cada Fichero De Ellos Ahora Supuestamente Tenemos Que Ir A Nuestro Correo Habrá Llegado Algo Yo No Creo Que Llegue Nada No Llega Nada Ves D Ves 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 Llega Nada No Llega Nada Yo Tampoco Abren Los Spans Tampoco Bueno Y Según El Lo Del Profe Es 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 Y Dice Gracias Y Eso Es Para Realizar La Pregunta 8 Como Como Se Dada Cuenta He Seguido Los Pasos Me Sale Lo Mismo Que Acá Que El Profe Esto Aquí No Este No Envía Más Nada No No Hay Una Comprobación A Su Correo De Pronto Sin Mirar El Resto Bueno Entonces Esto La 8 Creo Que Queda Así Y Este Es El Video Que Le Voy A Presentar Al Profesor Bueno Eso Es Todo Amigos Saludos Y Y Bueno Pues Espero Que Le Haya Servido Chao